La Mesa de Desayunos La Mesa de Desayunos Muy simpático, muy simpático porque de pronto llegás... Las Vegas es una ciudad rarísima porque es como una escenografía. Parece que está y nunca sabés si está ahí, es verdad, o si te vas a apoyar y decís, hola, casi... Y con Celia, Celia querida, amada, que estábamos trabajando juntas, viajamos, llegamos un día antes, no había nada, nada. No, mañana a las 14.33 está todo armado. 14.33, no sabés de dónde, aparece 70 millones de camiones, 70... Se arma todo. Qué maravilla. Y se arma, hay un piso donde cada canal o cada radio tiene un apartamento y ahí le dicen la calesita. Entrás a uno, salís a ese, entrás al otro, na, 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 na. Después la dinámica muy graciosa de la green carpet porque es verde, la alfombra de la música es muy graciosa porque ahí es fundamental que estés acompañada por algún agente de prensa. Si no, no existís, imagínate, hola, qué tal, quedás ahí, entonces, como las agentes de prensa, onda, vení, y vos decís, ¿cómo? Vení acá, está ella primero, pa, y vos decís, hola, qué tal, mi nombre es Mónica, ¿viste? Pero muy, es muy simpático. Y sos media chorula de mirar a algún otro artista que te guste o si no, entras tipo diosa, no miro a nadie, no me importa nada, soy la uno. Ah, no, 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 a mí me llamó mucho la atención lo chiquitito que es, ¿cómo se llamaba el esposo anterior de Jennifer López? Marcante. Marcante. Sí, 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 albañil pobre le dicen. Y estaba con una novia que medía como dos metros, y ahí iba, ¿no era como el chapulín colorado? Tiene la mano, y él se sentía de dos metros. Albañil pobre le dicen, no tiene un metro, pobre. Claro, una actitud del tipo. ¿Y cómo te estabas con ese lado también? Depende de más lo frívolo, ¿no? De arreglarte el vestido, el peinado, de ir. Ah, a mí me encanta también. ¿Te gusta ir? Sí, me gusta, sí, me gusta. De pronto ponele, ahora estoy más, justo hablábamos de eso con Carla hace un rato, que antes estaba con mamá, ¿qué me voy a poner? Los zapatos. Si me puse esto ayer no me lo voy a poner hoy. Ay, ahora, ay, qué debaste de energía. No hay nada más complejo en el escenario que decidir qué zapatos te vas a poner. Entonces digo, ya está, toco descalza, no quiero usar más zapatos. Mirá, ¿más descalza? ¿Estás descalza en el escenario? Sí, sí, en teatro si puedo. También. Claro. ¿Quieres dar el aire libre? No, por raro. Sí, obvio. Se te enfrían los zapatos. Claro, pobrecita. Pero si puedo, en la sala, calza, no tener que estar pensando, porque cuando tenés una ropa, decís ahora, ay, mamá, siempre aparece algo. Igual es algo que me divierte también, me gusta. ¿Podrías a vivir allá en Argentina? Y yo un poco vivo, ¿no? ¿Seguís teniendo familia allá? Claro, vive en Villa Urquiza, en mi barrio, vive mi vieja, mi hermana, mi cuñado y mi sobrino. Y yo voy seguido y tengo mis amigas de todas las, de esas amigas con las que ya no hablas. Vienen y decís, bueno, te quedás así mirando la tele y entendés que pasaste la mejor tarde de la vida. Claro. Que ya no te incomoda el silencio. Claro, claro. Y tengo esas amigas que son como mis hermanas. Acá también tengo familia, ¿no? Acá me hice familia. Claro. Pero allá estoy, estoy siempre. Y más ahora, viste que uno tiene el WhatsApp, que llamo a mi vieja con camarita. Y a mis amigas, tengo ahí como una rutina dominguera, que desde la cama el domingo me despierto y empiezo a llamar a una. Hola, ¿cómo estás? Una hora. Corto con eso, llamo a la otra. Tengo ahí como esa rutina con mis amigas. ¿Qué te gusta hacer fuera de lo que tiene que ver con la música? ¿Qué te despega? Ah, bueno, todo. Tengo la maldición del entusiasmo. Porque es una bendición y es terrible maldición. Porque todo lo, me apasiona y voy con todo así, en ese todo, es como un desgaste. Digo, ah, mi hija me dice, mi hija me dice, señora, qué intensidad. Y yo todo es como, anda, vamos, 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 viste, ir a una clase de baile, pintar, salir, hacer qué. Bueno, me gusta armar producciones, amo, porque haciendo música aprendí del oficio de la producción, en los palos, o sea, haciéndolo. Entonces, amo hacer producciones, me encanta, también es un laburo que lleva mucho trabajo. Bueno, después, ponerle así como, de no trabajar, amo ir al teatro, amo ir a escuchar a mis compañeros, a mis compañeras. Que viste que a veces laburando no podés ir a ver, a con pinches. Y en la radio, ¿cómo te llevas? Ah, divino, ya sabamos. Vos sabés que, yo te voy a decir dos cosas. Yo cuando te veo, veo a tres mujeres a la vez. Ah, bueno, pues... Sí, una es Vicky Rodríguez, Vicky Rodríguez, una actriz divina. Y la otra es Rosita Hebrería. Tenés un combo entre las tres, que son así, son maravillosas. Para tenerla encima de la mesita de luz, ¿entendés? Es maravillosa. Energética. Es maravillosa. Sí, sí, tal cual. Tal cual, tal cual. Que tienen unas ganas de vivir la vida que no se puede más. Y eso se nota. Bueno. Eso se nota. Esa maldición que vos decís, para nosotros es una bendición. Por supuesto. Sí, porque es muy desgastante. No, llate la boca. A veces te hablamos vos mismo acá, llate la boca. Mirá, ¿qué estás diciendo? ¿En qué te estás acá? Llate la boca. Ojalá fuera dos. A veces soy más. Claro, tengo como un discurso zarpado. Y tengo muchas Mónicas malas. Todos tenemos. Hay una canción de Vanessa. Algunas no las escondemos y otras que las voy a sacar. Hay una canción de Vanessa Martín que dice, en un pasaje, dice, de todas las mujeres que habitan en mí, juro que hay algunas que yo ni conozco, ¿no? Claro. Y a veces pasa, ¿no? A veces nos pasa un poco a todos, ¿no? Sí. A veces decís, che, yo te la hago. Capaz que sí. Ay, me estás llamando por ti. Hola. Hola. ¿Qué tal? El rosado, el color rosado es un color así que, en las uñas, en el celular, pañuelos, lentes. Todo eso es una cosa. Esto me es parte de una obsesión. Que es cuando arranco con un color, empiezo, digo, en las uñas. Sí, maravilla. Tengo lentes de muchos colores. Moni, ¿por qué brindas? Vamos a servir un poquito más y nos marcas el brindis. ¿Por qué querés brindar? A ver, ¿por qué? Ah, brindo. Viste que tenemos mucha culpa de pedir cosas materiales. ¿No? Pero lo material es parte también del laburo. Claro. Así que pido el 6 de junio, seno, el chorizo. Claro. Y ahí vamos a estar. Salud. Un placer enorme. Salud. Impegable. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.